¡No, mentira! A mí nadie me canceló. Yo dije que no volvía. Tú fuiste una de las razones del por qué cancelamos Manolay. Eso es que Manolay, escúchame bien, es un hombre que lo único que tiene unas libritas de más, pero se ve hasta bien. ¡Una librita de más! ¡Ay, diablo! Chanel no vino hoy, hoy ni en el contenido pasado, porque está siendo demandado por Manolay. Porque le dijo que él consume. ¿Por qué me cancelan de payola? ¡Aqueroso! Dejó el inodoro sucio, dijo Allende. Él dijo que tú eres un ingrato. Sí, mal agradecido, viejo ratrero. Bueno, llegó el momento de arrastrarnos por los moños, todos los talentos y los dueños de plataforma ahora, porque ahora estamos, los protagonistas somos nosotros. Los artistas no están generando noticias. Ya el Alfa, la gente se cansó, se hartó del Alfa. El que me habla de Yailin y Anuel aquí, nos matamos. Yailin. No, 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 no. El día que yo voy a Avianca poniendo el nombre en esa pancarta, ahí, ¿cómo que se llama? Mi amor, se llama Pizarra. Ah, sí, 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 el Pronto. El Pronto es el Pronto. Sí. Por qué pisar. Dios mío, tienen que avisarme. Y esto es la belleza mía. Tienen que avisarme, por favor, para que esos baches... Será esto la belleza mía. Póngalo más lento el Pronto, por favor, que va muy rápido. De la verde, de la verde. Ya, Bianca, sabes, si vemos de nuevo el nombre de Yailin. No, pero está soltera Yailin, viejo. Supuestamente, pero me tiene muy harta con ese tema, porque eso es... ¿Tú a nosotros no tienes harto? ¿Tú eres que tienes en un viaje allí? Soltera y sin un peso. Viejo, yo creo que usted... Ahí preñá, diga. Viejo, yo creo que usted debería hablar de algo que está pasando aquí en la plataforma. Que me da pena, que es con integrantes de esta plataforma. Ex integrante y integrante. ¿Le digo algo a usted? ¿Con qué usted pagaría la nómina si usted no manda suscribir a la gente? Ah, sí, sí, sí. Ay, ten eso, ey. Este viejo para el diéctero metido a YouTube. Se suscriban, le den like. Sí, sí, que se suscriban, le den like, comenten. Denle like, comenten. Para ustedes ver ese viejo ahí, que sigan dando like, comenten. Comenten ahí, díganme los números que vamos a jugar Mamoli y yo en la banca hoy, por favor. Mándeme dos o tres números ahí. Más, ese que tú tengo ya. Sí, ah, está, mam. Oye, pero ven acá. No quería decirte... No se cansa de los cuartos. Manolay le ha sacado un obvio rendido a Donnie. Hablando de los chelitos. ¿De dónde vienen los chelitos a Donnie? Ya, ya, entre él y Manolo. Ya hizo otro video con eso. Hablando de ese tema. Y Manolo. ¿Qué maldito lío se hizo en Providen? ¿Tú viste el lío que se hizo? Sí, sí. ¿Ustedes vieron? Miren, hay un chingunchi, un chingunchi, miren. Ay, ay. Ay, pues él va. Sí. ¿Viste qué maldito lío es el Manolo Providen? ¿Eso fue por ti? Sí, sí, sí. Vamos a ir a Donnie. Ah, mi sueño se llama la discoteca. Mi sueño. Amigo mío, Jesús. Ahí fue mi pesadilla. Sí. No, ahí fue el sueño todo esa noche. Un abrazo a nuestro hermano Jesús. Jesús. Eso es normal. Eso es... Uno hace... Para perro y el alcohol y el romo, las mujeres. Jesús, para adelante. Un abrazo, mi hermano. Te voy a llamar para poner el anuncio, que ahora necesitamos fortalecer ese nombre de mi sueño. Y es que ponen ese anuncio en telemicro. Maza, no coge esa. Dios mío. No puedo presentarle a nadie ya. Él ni conoce a Jesús. Bueno, hey, viejo, espérate. Tú no te me vas a ir. Hay una persona. Yo estuve... Ya yo estoy cansado, Maza. Asquerosíate. Por una situación en Chanel, no está aquí. Maza se llama Jesús. Y tú estás limpio. Diablo. Está ligilar a ser. Julio, una persona, la primera vez que tú fuiste a New York, alguien te apretó un apartamento a ti. Ay, qué... Ay, sí. ¿Qué sería? Julio Allendi. Sí. Oye, él dijo que tú eres un malagradecido. Ay, sí. Malagradecido. Sí, malagradecido. Viejo ratrero. ¿Por qué me cansé de darle pañola? Dejó el inodoro sucio, dijo Allendi. No, no. Eh, Allendi, dile... A mí si no me apretaron un apartamento. Dile que tú sabes de él. Julio, a Julio Allendi, vamos a dedicarle este corte. Sí, dedícale el corte. Sí, este corte, este contenido para ti, Julio Allendi, de verdad, agradecidamente de mi parte, me prestaste... ¿De tu parte, de abajo? 11 días que duré en New York allá. Sí, en New York. Dejó mamola. La viendo. Hay que ser loco para dar un apartamento. Ey. Eso sí, Julio. Son los hombres que entran ahí en ese apartamento. Julio, que te agradezco que me dejaste el apartamento, pero no te agradezco que me dejaste un gato allá. No, de verdad. Que yo te lo presto. Pero se lo prestan y está poniendo condiciones. Yo espero que... Un gato y yo ha entrado por... El gato caminaba arriba de mí de noche. Mamola, pero... Por mi madre, que si yo... Por lo menos no fui yo como yo que... Tenía yo que llamar. Y yo, Julio, ¿qué vamos a hacer con este gato? De noche yo durmiendo y yo sentí esos pasos por arriba de la costilla. Esa era la consecuencia de... Por aquí hay un vasca. Mamola, pero usted descurtió bien ese baño y te entrega el apartamento. Ay, limpio, es un hombre. Quiero, veo, darle las gracias al público de los USA. Somos locales, New York, Manhattan, no sé, Brooklyn. Yo soy famoso allá. Aquí no, por allá sí. New Jersey. Por aquí debajo estaremos poniendo la cuenta de Mamola. Somos internacionales. Somos internacionales. Nosotros catapultamos. A Bianca nos la ponemos aquí y la catapultamos para allá. Oye. ¿Ya tú eres conocida allá? Sí, sí. Yo estoy loco porque me catapulten a ti. Ey, viejo. Fui a darle apoyo a Chanel como fui donde este. A humillarlo, a humillarlo. No, fui donde... Ay, ay, sí. A humillar a Chanel. Ay, tú ves que yo te humillaste. A humillar a Chanel. Tú ves que yo te humillaste y dije en el restaurante. ¿Cantando? No, no, viejo. No. Me senté... La gente nada más conocía a Michael que a Chanel. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Adonis, en tres meses que tú estás sentado. Sí, en tres meses ya tú sabes. Y todo era... En Antigua Plaza Lejera. En el Villar. Se pasa muy bien allá en esta barra. Sí, muy bien. En esta barra. No, no, no. Muy bueno el ambiente. Chanel va ahí... Es muy acogedor. Todos los viernes, Villar, ¿qué? Villar... Antigua Plaza Lejera. Antigua Plaza Lejera. Sí, en el Villar no tiene nada. La Isabelita frente al club del legislador. Chanel siempre está dando agua ahí. Haciendo el que carioca. No, canta. No sé el que carioca. No, ahí él lo falta. Ahí él no falla. Porque ahí hay... Ahí está lo que se da, ¿verdad? Aquí un cobró alante. Se hizo un autotraco, un autorrobo. Cuidado, viejo. Cuidado que... Habla lo que está pasando, viejo, por favor. Vamos a hablar de en serio más a los... Sí, ya. Por eso hizo un autorrobo. Ellos son dignos, los seguidores. Señores, el hecho de que usted vea a Bianca Abrea ahí, comunicadora, formadita, ¿no? Está ahí porque Chanel... No porque cubriendo, ¿no? Porque Bianca... Tiene una churria, Chanel, con lo que le viene. Ella es la productora de este espacio aquí. Y ella es la primera, ¿no? La que se sienta ahí para cubrir. Sí, es verdad. Chanel no vino hoy, hoy ni en el contenido pasado, porque está siendo demandado por Manolay porque le dijo que él consume. Pero no fue la lengua que le demandaron. Él tenía que venir a cumplir con su trabajo, ¿no? No, pero él estaba ahí en coite. Para eso habla del autoatraco ahí en ese quinita. El vino. Y que le adelantaran 50 mil tablazos. Ahí sí no, ¿verdad? Él vino, entonces. Chanel está siendo interrogado ahora mismo. ¿Cuál es la sensibilidad? Y por eso no está aquí con nosotros, porque difamó aquí, según Manolay, según Manolay. Presuntamente. Presuntamente. De que Manolay consume. Pero él no dijo qué. Si era arroz, era cerveza, arroz. El delito es que consume. Ok. Entonces, eso se va a debatir en la justicia. Mucho desodorante, mucho perfume. ¿Qué día, mamola? Tienen ellos que comparecer allá ante la justicia. Lo digo porque quiero ir a coger cámara. Tú lo que quieres ir a coger hombre para ir a ese día. Adelín, pero por favor. Hablando de un hecho no otro. No, no, no. Una cosa tan seria como eso. Si era este que le iban a dar mal de mandar. A mí. Te salvaste. Te salvaste porque metí mi mano. Te salvaste. Y a golpearte el lado. Manolay, tú sabes que yo te amo, mi amor. Manolay es mi amigo. Usted le dijo, amor. Usted le dijo, Gediondo. Está bonito, Manolay. No te vayas a limpiar. Está yendo bien. Algo que les quiero decir. Y es que Manolay, independientemente de todo, es mi amigo. Lo conocí en esta plataforma. Fue una persona que me dio mucho apoyo. Eso sí es verdad. Incluso fuera de la plataforma, aún así, siempre nos mantuvimos en comunicación. Ustedes lo acaban demasiado. Lo primero es que Manolay no huele mal. Aquí hay un sapo. Eso. No me ponen bomba ahí, ¿verdad? Porque estoy hablando de Manolay. ¡Póngame bomba! Hay una sapo. Ella es la productora. Hay una sapo. No hay ninguna sapa. Lo primero es que Manolay huele súper bien. Te cacha. Eso es lo primero. Ella te cacha. Lo segundo es. Te cacha. Permiso. Te cacha. Lo segundo es que Manolay, escúchame bien. Es un hombre que lo único que tiene unas libritas de más, pero se ve hasta bien. Es buen modo. Una librita de más. Ay, diablo. Yo lo veo. Pero si tú. Oye. Yo no voy a permitir. Si él fuera de oro, ni la fue el Comprie, entonces la historia se sacó tanto. A mí, miren, eso no me da risa. Si hubiera escuchado bonito, se escuchó un quintal de más. No. Yo no voy a permitir. Oye, de esta serie, yo fui gordo, yo fui gordo también. Sí, que es lo que tú estás hablando. Yo fui una librita suficiente para él hacer un tributo a Satipat. Manolay, no estoy de acuerdo con este tigre aquí. No, besos y abrazos para ti. Así que yo. Es muy buen comunicador. Es como la razón. No, no, no. Comunicador no. Que fue muy expresador, pero comunicador no. Comunicador ahí no. Mira qué es lo que pasa. Una cosa es que yo diga, es muy buen locutor. Manolay no es locutor. Y quiera lo mucho. Pero comunicar es todo aquel que se expresa. Literal, de la forma literal. Muy duro, muy duro. Y Manolay siempre traía primicias aquí. O sea, que hay que darse. Es que Manolay a Donny TV Show. Es la verdad. Nada de Chanel, nada de Maza, nada de Ari. Claro. A Donny TV Show es Manolay. Vuelve, mi amor, vuelve. Pero Manolay, querete tanto, tigre. Bianca. Mirando como que me quieren matar. Bianca. Por Manolay quererte tanto a ti, le costó el trabajo. No, porque en ese tiempo, escúchame bien, rectifico. Sí. En ese momento. No sabía de eso, infóimeme. En ese momento. Tú fuiste una de las razones del por qué cancelamos Manolay. Es verdad. Eso no es verdad. Ay, lo dijo. Sí, lo dijo, lo dijo, que yo no me lo sé. Lo dijo. Eso no es verdad. Profundizo más. ¿Por qué Bianca es razón? ¿Por qué Bianca fue razón de la cancelación de Manolay? Si profundizo va a tener que terminar completo. Dale, dale. No puedes dejar la vaina por mi casa. Sí, no profundizo. Así que, profundiza. ¿Sabe, Manolay de Bianca? ¿Enamorado Manolay de Bianca? No. No, para nada. No, para nada. No, Manolay demostró que era amigo de ella porque él dijo que no volvía más. Cuando yo salí de la plataforma. Cuando usted la canceló, ¿qué es lo que salió? No, mentira. A mí nadie me canceló. Yo dije que no volvía. Pero cabe destacar que aunque se creía eso, el tema es que en esta plataforma no se nos permite que entre compañeros nos enamoramos. Ah, ok. Yo pensaba. ¿Tú no ves que es mía y este majaban y mía y votó mía? Voté a mía. No era por nada. No porque había intereses. Y se prohibió por ti porque se prohibió. ¿Por qué? Porque tú estabas enamorado. ¿Enamoraste a dónde? Y yo loco. ¿Qué sé aquí? A mí no me gustan los hombres. Por ti se prohibió aquí. Por ti se prohibió. El que tenga cuartos. Dame una bomba. Dame una bomba. Espérate. Ya, pobre viejo. Lo traje del Canal 33 del Superpoder. Y yo. Ay, mamola, acuera. Yo flaquito. Espérate. Ay, sí. Y yo, Adriel, prepárate que vamos para la plataforma. Te voy a catapultar en las redes sociales. Sí. Y me dijo, mamola, apóyame, ayúdame. Uno bien entra, abre la puerta. Dijo, mamola, porque lindo se ve tu jefe. Óyeme. Uno se ríe. Si en esta plataforma de Adonis no se puede enamorar, entonces uno. No se puede. Pues yo quería comer ese rabo a la tora. Ah, por la macada. No, pues. Ok, vamos a hacer algo. Bota la pata mañana. Yo voy y se lo como hoy. Mañana la recontrazo. No, por eso yo ya no estoy. No, pero porque yo. No, pero la tora sabe a coco. Yo le hago. Con esto yo le hago yo un guandule con coco bien graneado. Viejo. Pero porque yo dijera eso de Adonis no era porque a mí no me gustan los hombres, sino porque, en verdad. No, se veía bien, ¿verdad? Exacto. Debería haber paz y amor, viejo. Pero Manolai debería volver Manolai. Lo que es esto que te coge habla, este pendejo. Debería volver Manolai. ¿Y la demanda para cuándo? Ah, sí, dale, dale, dale. Después que ganan la demanda, tienes que volver Manolai. Y Chanel tiene que devolver los 50 mil pesos que se levantan aquí. Sí, pero yo como parte de este crew, yo quiero saber de qué manera respondería o respaldaría esta plataforma a nuestro compañero Chanel. Usted, jefe, responda. Es que yo tengo, lo más difícil para mí, ¿a quién apoyo? A Manolai, ex, compañero, o a Chanel, que de aquí sí son los dos míos. Los dos son míos. Con mí el traicionero es Chanel. Y Manolai fue honesto con usted, usted no aguanto porque a usted no le gusta que le coma. Entonces usted tiene que comer también, Manolai era el que tenía que estar aquí, ¿no, Chanel? Ah, pobre Chanel. Viene aquí, tiene que irse para el seibo. Viene aquí a pedir cuarto. Viene a coño. Es viejo Chanel. Yo pensándolo ahora, Chanel. Señor, ustedes son los que están de lado, porque ustedes esperan que el compañero no venga pa' cabalo. ¿Por qué no se lo dicen de frente cuando él está aquí? Es porque él caiga la pistola. Chúpate este, chúpate este. ¡Está mal, güey! Ahora a Chanel se le dicen su cara ahí. Sí, sí, hoy están ustedes de vuelta. Manolai sospechó Chanel, que acabó de ganar dos peleas de gallo, y una vez dice, vamos a demandarlo, porque tiene a uno. Chanel no vaya 17, que te van a matar gallo. Yo le quiero dar un consejo a mi amigo Manolai, con el amor y el cariño que te tengo, de verdad que sí. Espero que sea la última vez que se mencione ese nombre aquí. Y Duany, pero un abrazo, mi hermano Duany. No, de verdad, mira, Manolai, tú eres un muchacho que estás encaminado ya. Lamentablemente, quizás, no te sientes cómodo en la plataforma que estás, no lo sé. Porque no cabe. Pero está... Ey, ey, ¿qué te pasa? Y si es un muchacho, es un muchacho muy revejillo. Óigame, en serio. Es un niño, es un niño. Pero enfócate, enfócate en lo tuyo, olvídate de los comentarios de los demás. Chanel, puede decir lo que quiera. Tú, mantente en lo que tú tienes que hacer. Y ya, perder el tiempo con una demanda que posiblemente no va a proceder. Porque Chanel no dijo cosas específicas. Simplemente mencionó la palabra consumir. Entonces, en ese caso, se puede caer todo. No pierda tu tiempo con eso. Enfócate, mi hijo. Tú sabes que te quiero mucho. Y te lo digo de corazón. ¿Y tú le tienes cariño a Manolai? Demasiado. No se nota, porque Manolai, si tú le quitas el obvio, y lo obvio pasó con nadie, pues. Mira, Manolai, vaya. Hágase su antidoping. Y demuéstale a Chanel y todo lo que piense que usted mete de... Sí mismo. O que meta lo que sea. Demuéstale que es mentira. Defiende tu honor, tu nombre. No le hagas caso a Bianca. Eso es mentira. Esto es para defender al compañero. Al Chanel. Yo defiendo, porque a mí no me interesa ninguno. Vaya y defienda su honra. Tú lo quieres. Defienda su... La honra, cariño. Tú lo quieres. Tú eres un enchilador. No te dejes comer mierda de nadie. Así que usted mete de... Usted lo que hace es la junta, pero no lo mete, cariño.